Matrimonio, deberes y derechos En España, los derechos y deberes de los cónyuges en el matrimonio están regulados principalmente en el Código Civil. A continuación, se presentan algunos de los artículos más relevantes. 1. Artículo 66. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. 2. Artículo 67. Los cónyuges tienen la responsabilidad de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio, cada uno en función de sus posibilidades. 3. Artículo 68. Los cónyuges deben tomar decisiones de manera conjunta en lo que respecta a los actos de disposición de los bienes comunes. 4. Artículo 69. Los cónyuges tienen el deber de respetar los derechos de la persona y la dignidad del otro. 5. Artículo 70. Los cónyuges tienen derecho a la intimidad conyugal, es decir, a la protección de su vida privada en el ámbito de la relación matrimonial. 6. Artículo 71. Los cónyuges tienen el deber de guardar secretos sobre los hechos y circunstancias que afectan a la intimidad de la vida conyugal y familiar. 7. Artículo 76. En caso de separación o divorcio, los cónyuges tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los hijos en función de sus posibilidades. ¡Hasta la próxima! Gracias.